El avance fue porque encabezaba Irosin y otros un poco el club que se vende a la venta al lobby de países latinoamericanos para votar contra la moción de Kosovo el respaldo de los latinos contra la violencia ¿Ya? O sea, me quedé en el chupado de Macam ahora me dirigí mi mierda y yo como líder político más hermanos, más que la acta, vendedor de Aruba pero cuando vende a mi corazón si vos quiero que vende a todos los pueblos cuando vende a mi pueblo más hermanos, un vendedor de Macam un chupado de Macam un vendedor de país los hundecos, los demás cámaras, los mitascos vélez que venden a ser los compañeros los sápanos, los sápanos, los sápanos y los pueblos los lloran no, hermanos, pero es un abor comercial porque son 15 éxitos, ¿cómo saber? yo quiero que entretene a los santos por los 3.2024 y se le conviertan a la?, ¿por qué? ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!